¿Qué es la Vía Vasca? Con ciudadanos y ciudadanas de nuestro país para compartir y explicar la Vía Vasca, hoy lo hacemos aquí con 50 personas y seguiremos haciéndolo durante las próximas semanas multiplicando los contactos con agentes sociales, económicos, sindicales, políticos y el conjunto de la ciudadanía de Euskal Herria para explicarles cuál es la propuesta. Y de la misma manera les convocamos a una cita el próximo 7 de marzo en el BEC, una cita que tiene como objetivo llenar el BEC de Baracaldo y una jornada abierta a todas aquellas personas que deseen conocer y unirse al camino emprendido y que será reflejo en todo caso de todas las aportaciones y compromisos adquiridos en este proceso. El 7 de marzo daremos los primeros 10.000 pasos para avanzar en la Euskal Videa. Visualizaremos los primeros 10.000 compromisos de la ciudadanía vasca. Nos vemos allí. Esta Vía Vasca, abierta totalmente a sugerencias, aportaciones, acuerdos y desacuerdos, pretende no sólo avanzar en el camino de la soberanía, sino dotar a la soberanía de un contenido claro, un contenido de empoderamiento del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas, que sean ellos y ellas los dueños de las políticas que se aplican y que les afectan de manera diaria en su vida. Es también la apuesta por una construcción de Euskal Herria de una manera más justa, más libre, liberada de mafias económicas y políticas, donde sucesos tan graves como el de Cuchabank no tengan cabida y sean sólo fruto del pasado y de la optimización que algunas formaciones políticas hacen de las puertas giratorias para proveerse de un futuro más que digno para los suyos, olvidando al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, el PNV, el PP y el PSOE hoy escenifican una ceremonia de confrontación, una ceremonia donde se tiran los trozos a la cabeza buscando responsables en una política de la que son cómplices todos, el PNV, el PP y el PSOE. Sin embargo, no tienen ningún problema en anunciar que se pondrán de acuerdo para desalojar a Euskal Herria Bildu de Guipuzcoa si los números les dan. No se lo vamos a poner fácil, vamos a pelear y vamos a conseguir esa mayoría que haga imposible que el PP, el PSOE y el PNV, los mismos que ahora se llaman andanas con el tema de Cuchabank, puedan gobernar los designios de los guipuzcoanos y guipuzcoanas y los designios de los vascos y las vascas. Y para eso requerimos más fuerza, requerimos sumar más fuerzas para lograr esa Euskal Herria más social, sin mafiosos, donde todas las personas que aquí vivimos, no solo una, puedan hacerlo de manera muy llena. En definitiva, un pueblo dueño de su futuro, con pleno derecho a decidir sobre todas las cuestiones que le afectan. Porque Euskal Herria debe construirse desde todos los ámbitos, desde todos los planos y con todas las voluntades y con todas las personas. Por eso, porque es imprescindible que sean los ciudadanos y ciudadanas los que se hagan cargo del proceso, se hagan cargo de sus vidas y del futuro de este país. Un futuro que no puede ser sino mejor que el actual.